Es momento de hacer las cosas, es el momento de ganar, que no, ya como digo siempre, no valen las palabras, solo valen los hechos y nosotros el viernes tenemos una oportunidad para ganar y para seguir haciendo las cosas como debe ser. El partido de viernes para nosotros es como vida o muerte y nosotros estamos entrenando solo para eso porque solo tenemos ese partido en la mente y vamos a ir a por todas para sacar los tres puntos. Bueno, también te digo que es mejor porque van a llevar una sorpresa buena porque nosotros vamos a ir con todo y vamos a sacar esto adelante sí o sí y esto que no queda solo con palabras pero con hechos en el campo. Eso siempre lo he dicho yo también y ellos son los que nos empujan, están en los buenos momentos y en los malos que lo más importante es cuando están en los malos y ellos ya están ahí y nos empujan en todo. Yo no tengo que decir nada a ellos porque ellos saben muy bien y han estado siempre allí.